¡Toma! ¡Ey! Buenos días y hola a Tutu y Youtube. Hoy es la mañana de... Mira, yo ya no sé en qué día estamos. Espérate. Es que con tanto festivo... Hoy es viernes, viernes. El día de la hispanidad. Sí. Vale. Ayer tenía que ver la gala de Gran Hermano porque hoy tengo que hacer el directo. Pero mira, justo cuando me iba a poner a verla me llaman para invitarme a ver el show de los Morancos. ¿Qué me reí? Mira, yo fui sin expectativa ninguna porque la verdad que, bueno, yo no soy de ver vídeos así de cosas de humor y cosas de esas, ¿no? Finalmente se quedaron aquí los niños porque sabéis que tenía a los pequeñajos que están tomando el sol. Miradlo. Hanura está aquí. Y Killa en su camita. Como podéis ver. Y los niños durmiendo de la feria. Bueno, pues se quedaron los niños porque eso nada, duró dos horas el espectáculo. Mira, yo fui sin expectativa y yo era reír una después de otra. Es el espectáculo de Antónimo que ya lo están acabando. ¡Qué risa! Porque además mezclan... Salió... Bueno, para quien no lo conozca los Morancos son unos humoristas, son hermanos. Uno es gay y el otro es hetero. Y juegan mucho también con eso los dos. Luego tienen un papel que es la Omaíta y la madre, la Antonia. Y luego hacen números musicales que versionan canciones como la de Despacito o por eso, esa de A mí me gustan mayores. Pues de esa canción hicieron una de Pablo Iglesias cuando se compró la casa. Mira, ahí te ponen el vídeo de fondo y ellos saliendo cantándolo a la vez. Mira. Pero es que era una detrás de otra que es hartón de reír. Y yo os lo digo que hoy por hoy lo que más he hecho en falta es reír. Vi el final de la gala de Gran Hermano pero no vi el principio que lo estoy viendo ahora y tomando mis apuntes que me voy a poner ahora a hacer el vídeo. Que ya lo tengo todo preparado que me parece que me he equivocado a la miniatura. Y luego me he enterado que hoy el Día de la Hispanidad va a cantar José Manuel Soto cerca de casa. Entonces, pues, bueno, cerca que puedo ir. No sé si me llegaré a verlo porque ya que está ahí y es gratis. Y esta noche, en principio, que esta noche ya se llevan a los perritos, se lo llevan esta tarde, en Torremolinos tocaba en los mojinos escocíos que me hace mucha risa a mí también verlos. La casa sigue manga por hombro pero es lo que yo digo. Entre recoger la casa, ordenar la casa y tener vivencia yo creo que lo más coherente es tener vivencias, ¿no? Hombre, si se dijera que tengo unos niños chicos que tengo que estar con la comida, que tengo que estar por calles, por ejemplo, cuando salí con mi amiga a tomar la cerveza, vas a tomar una cerveza y tal y luego al rato les digo, chicos, apañaros algo de comida porque ya nos pusimos a tapear porque estábamos hablando. Que fue cuando os dije lo de los huevos rotos con patatas fritas. Ahora está limpiando, ahora está el camión de la limpieza. Bueno, aunque la casa se manga por hombro y lo tenga que ir haciendo después ya tendré tiempo pero ahora mismo toda la vivencia que me sale la hago porque... Pero bueno, para adelante, para adelante como los de Alicante, como yo digo. Corto porque están limpiando la calle. Bueno, estoy escuchando el himno de España diciendo que decían que era el himno de los españoles, que no nos avergonzamos nuestra bandera y tal y ya han presentado a José Manuel Soto y voy a coger el bolso es que hemos ido a sacar a los perrillos. Y voy a verlo un ratillo y ahora a las dos pues me subo porque he ido de bolso. Es que tengo el bolso chico y el monedero este chico que me llevo para salir más de noche. Pues nada, vamos a ver el Soto. ¿Vos venís conmigo? Sí, hoy notaréis que no estoy a full pero bueno, ya os dije, no soy perfecta. Ay, como decía la Sionov, soy humana. Después de haber nadado en llanto mis lágrimas amargas llegaron al mar y solo en la arena me duermo escuchando cantos de sirena que ven a navegar. Te quiero y solo espero ser tu compañero cuando llegue el arco. Me siento prisionero de dos, dos luceros que alumbran tu cara. Me desespero cuando tú me faltas quiero tenerte otra vez. Tú serás mi amanecer la que viene de alegría cada hora y la que llega me mira y me enamora tú serás mi amanecer. La fina de tanto amor que he desperdiciado tantas lágrimas que he derramado tantas noches soñando con ella de lo malo que la sigo queriendo igual que antes y sigo viendo su mirada por todas partes mi pobre corazón tan como no me resistirá. Por ella las puestas de sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las noches amargas Por ella las palabras bellas las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo las caminaciones Bueno, lo que están haciendo es desplegar una bandera grande Todo el público la está levantando Ya veis aquí la policía cuadrada Pues ya está Otra cosa hecha Por ella fue el amor, el odio La paz y el tormento Qué bonito canta José Manuel Soto Lo que pasa que había un momento Es que yo no estoy para eso No estoy para eso Pero es que son canciones muy románticas No sé si las habéis visto antes porque no sé cómo voy a montar el vídeo Si las habéis visto antes Lo que sí no quería que se me olvidara Unas palabras que ha dicho que me han gustado muchísimo Que los andaluces Que son Porque hablaba del público Y yo decía que los andaluces que tenemos fama de vagos Y yo decía No es que tengamos fama de vagos Dice En Andalucía es verdad que se ha pasado mucho En Andalucía Venimos de nuestros Abuelos y bisabuelos De tierra De trabajadores del campo La mayoría y eso Y se ha pasado mucho Lo que pasa es que Los andaluces Nos gusta vivir Nos gusta disfrutar la vida Y a lo mejor Es como yo os comento Que tengo Todo esto Toda esta habitación En pleno desorden Con la casa por medio Pero si está Ahora el gozo Mano de Soto Voy a verlo Y disfruto el momento Y esto ya se hará También decía Que los andaluces Que aunque estemos Quemados por dentro Que sacamos una sonrisa Porque intentamos eso Yo ahora Lo que intento es Cada vez que me viene Un pensamiento Contrarrestarlo con otro Y así Y hablaba también Mucho de eso De la alegría Que nos gusta bailar Que nos gusta disfrutar Que nos gusta una tapita Pues eso es lo que tenemos Los andaluces Y bueno Yo ahora Me convierto en andaluza Madre Y voy a hacerle de comer A mi hijo Que yo no sé los días Que hace Que yo no como en casa Voy a hacerle de comer A los nenes Como he dicho Voy a ponerme a editar El vlog de ayer Que nos depara del día En principio Tengo Ya os he dicho algo Que había un concierto Pero de los mojinos Escosíos Que esto es Ya otro rollo Pero José Manuel Soto A ver No puedo Para mí la canción Esa de Por Ella Que es muy bonita La canción de Por Ella No la podré poner entera Os dejaré un link Para los que seáis de fuera Y no la conozcáis Os dejaré el link Abajo de la canción Esa de Por Ella Y esa voz De José Manuel Soto Ah Que me encanta Yo es que ya veis Lo mismo me gusta Queen Que me gusta el Soto Que me gusta el Flamenquito A ver quién es Yo te llaman la mía Ah Amy Pues ya está confirmado Esta noche Medina Zahara Y los mojinos escosíos Digo sí, sí Digo Digo Porque esta había que pagar entrada Digo sí, sí Digo Cógelas Que me hace falta Mi cachondillo Para contrarrestar Tú ves El yin Y el yang Así Que He ido a esto Con la pintita de hippie Esta noche Pinta de rockera Y nos vamos Que esto es Es de cosas De concentración de moto Y todo eso En Torremolino Ya no sé si lo grabaré Para los de hoy Para los de mañana Bueno, yo os lo enseño Lo que voy haciendo Sabéis una cosa Que estaba pensando ahora Y es que si algo bueno Tiene Todo esta Verde que me ha ocurrido Es que me he dado cuenta De que mis hijos Me apoyan Incondicionalmente En todo Se preocupan A diario Me apoyan En todo En una decisión En otra En todo En todo Incondicionalmente Ellos solo quieren Verme bien Y otra cosa Que me he dado cuenta Es que por ejemplo Ahora que estamos En fiesta Y por ejemplo Ayer sabéis Que estaba cuidando Ya se han llevado A los perritos Y el espectáculo ese Era dos horas Y Xavi y Sergio Querían salir también Y entonces yo le comenté Digo Ay bueno no Entonces no me voy Porque claro Tengo que estar Para cuidar a los perritos Ellos mismos Dijeron Mira Sergio dijo Yo me voy un poquito más tarde Y Xavi dice Yo me voy un poquito más tarde Justo para que te cubra Para que vengas Estamos Como en un equipo ¿No? Me he dado cuenta De que Mis hijos ahora mismo No son unos niños Egoístas Bueno Y hablo de mis hijos De estos que están aquí Gina por supuesto Gina también Cada día me llama Mamá ¿Cómo va la cosa? Mamá ¿Has tenido noticias? Mamá Ella se preocupa muchísimo Y lo que digo No sé Es que es algo muy bonito No sé cómo explicarlo De verdad Yo sé que hay niños Que a lo mejor son más egoístas Y dicen No pues yo tengo que salir Yo esto no Los míos no Los míos por ejemplo Ahora que he dicho Mira Que me han llamado Para ir a un Aunque voy a un concierto Esta noche No sé Que sí mamá Disfruta Sí mamá O cuando me he ido a ver José Manuel Soto Vete Y no te preocupes Que si te quedas más rato O si me entretengo Tomando una tapa Chicos Apañaros De verdad Tengo un apoyo tan grande Tengo una suerte tan grande Con estos tres hijos Que tengo Que eso de verdad Sí que me emociona Jolín Hoy que sensible La estoy Por Dios del mundo Y ahora mismo Por ejemplo Que le acabo de decir A mí serio ¿Tú vas a salir hoy? Porque Chavista en el fútbol Y dice Sí mamá Digo Mira es que me han llamado Me han dicho Que nos vamos a ir Un poquito antes Porque así ya cenamos Por allí Y ya vamos cenado Y eso Mamá no te preocupes Dice Si yo voy a la feria Y tal Y si no ya me apaño Porque como fueron ayer Al Mercadona Y le dije Comprad Que no compraron Ninguna rosca Le digo Comprad una rosca Para meter en el horno Esas cositas así Que van fáciles Pero es que no me ponen Ni esto No me han reprochado Ni esto De nada De nada Y de verdad Que tengo que decirlo Que ole Ole Por estos tres soles Que tengo Que me apoyan Incondicionalmente Que solo miran Por el bienestar mío Ole Uff Y bueno Que como he dicho Que me han dicho Que no vamos a ir antes Estoy yo En ese dilema Sabéis ahora Que está un tiempo Que Para el calzado Como es el otoño Y estaba pensando Claro Voy A un concierto De A una cosa De moteros Entonces Yo he pensado En ponerme El vaquero Que es súper cómodo Ay Diga ¿Dónde estáis? Que entraba yo despistada Esta camiseta Que me gusta mucho Porque es así Larguita ¿Ven? Y me la pongo Como una rébica finita Y Y por ejemplo Una chaqueta ¿Dónde está la chaqueta? Yo qué sé Esta chaqueta Por si hace más frío Que esta me da Esta me da De una empresa De una colaboración Y me encanta El problema Es el calzado Porque digo No me voy a poner El calzado descubierto Porque allá Para espectáculos De los marancos Si llevaba el calzado descubierto Pero aquí No sé cómo será Y he pensado En ponerme estos botines Que aunque son más De invierno Si son cómodos Así que vamos a probar Con este look A ver cómo voy Chotos los botines Mira el tobillo Tengo el tobillo Un canario Venga que os he incendido Las luces y todo Para que veáis el look Look Concierto de rom Bueno Como os he dicho Al final me he puesto esto Esta rebequilla Es la que os digo Si vosotros Estáis en España Y la veis En los chinos Estas rebequillas Que es que valen 4 euros Mira Tú haces así un lío Y te las metes En el bolso Y esto siempre va bien Porque parece que no Pero como que te quita De eso Luego son Se puede jugar Jugar mucho con ellas Porque mirad Tienen estos Espera te me voy a ir Para atrás Tienen estos picachos Que quedan así Como un hippie Que tú en un momento No quieres Pues te las atas Te las pones aquí Así a la cintura Luego tiene el juego Que como es finita Si en un momento Quieres jugar Y te la baja Aquí así Te la puedes atar Por aquí detrás Que esto también Lo he hecho yo a veces Atarla aquí detrás Y dejarlo así Como si tuvierais ¿Veis? Da el efecto Como si es una Una manguita Que tenéis puesta así Y queda muy bonito A mí el detalle este siempre Así del hombro Con manga aquí Me encanta O sea Tiene muchas cositas Para jugar Que tienes que Te las pones así Y no se caen Me encanta a mí Siempre os lo he dicho Siempre que me la ha puesto Esta Rebeca Y luego ya Si hace frío Pues me llevo la chupa esta Que estoy buenísima De la muerte con ella A mí me gusta A ver cómo me está Porque Un poquito grande Yo le digo chupa 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 Cazadora Está muy chula Tiene el cuello Es un estilo Que me encanta Este hizo una colaboración Y me dijeron Que escogiese Lo que quisiese Y me la dieron Fijaros que chula Además que tiene Como una Que no es piel Por supuesto Pero el material De que está hecho Es así como mate Que Queda muy bien Y como no Pues las botas Me he puesto Los botines estos Son súper cómodos Estos fueron los que me regalaron Los nenes y Julio En las navidades Y la verdad Que son súper cómodos Porque tienen un tacón ancho Y son muy ponibles Yo siempre decía Que me hacía falta Un zapato de andar Esto le llamo yo Un zapato de andar Un zapato de que No te cansas De que puedes estar con ellos Y es un zapato muy ponible Que no debería de faltar nunca Que tengáis un botín Así con tacón Que os sirva para toco Que os sirva para ferias Para conciertos Para estar de pie mucho rato Lo que es andar Porque tú puedes tener Tacones muy cómodos Tacones me refiero yo A zapatos de tacón Con tacón fino Que sean cómodos y tal Pero para estar bailando Y para estar esto Esto es mejor Porque aquí No te caes Yo siempre me cogeré Mi ritmo así de bailar Que lo que os quería decir Voy a dejar el vlog aquí Porque cuando venga Supongo que vendré tarde Si grabo algo del espectáculo Que seguro que lo grabo Recordad seguirme en Instagram Pongo la cuenta por aquí Porque muchas veces saco el móvil Y hago las historias para Instagram Y otras veces pues ya lo grabo Pero sabéis que cuando Se graban conciertos Música Y todo esto Pues tiene un poquito más de restricción Y hay que tener más cuidado Y en el Instagram Pues ahí vuela todo ¿No? Lo voy a dejar aquí Porque me he quedado mucho Con la reflexión esa que he hecho De verdad que lo más grande Lo más grande Ojo que me siento querida Muy querida Por todo sitio Por todo Y digo por todo Y englobo todo Pero Mis hijos me lo demuestran Día a día Porque Es feria Y es feria Para todos Xavi ahora viene Y si mañana tiene Fútbol O tiene partido Él viene Y ya se lava su ropa Y se la pone a atender O sea que Que son ya más mayorcitos Y esto me da a mí Una libertad Pero es que Lo vuelvo a repetir Incluso siendo más mayorcito Yo he visto A lo mejor En mi época de single De antes Cuando salía y tal Otras madres Que tenían el problema De los niños Y eran adolescentes Pero es que Mis hijos no Y además También me ha servido Para que he podido hablar Muy bien Con ellos de todo Porque ellos He visto que estaban Muy receptivos Y que me va a decir Que es lo más grande Lo más grande Pero si grabo cosas Y pasan cosas así Que os puedan interesar Y tal Pues ya sabéis Que yo no os dejo Porque siempre os tengo En el pensamiento Incluso en mis Bajos momentos Siempre he estado ahí Que si no he traído La cámara He estado con el móvil Porque formáis parte de mí Intento ser Lo más yo posible Siempre De hecho Hay cosas que Podía haber Obviado Porque no me beneficiaban Para nada Pero Soy así Venga familia Que os quiero De verdad Muchas gracias Por vuestro apoyo Y ya está Aquí seguiremos Con el día a día Que creo que mañana Que si han alargado La feria Un día más Pero yo ya No sé si voy a dar más de sí Que yo me tengo que Panejar un poquito Con la casa Y con las cosas Ya está Que nos vemos mañana Que mañana Seguramente empezará el vlog Con las cosas que he hecho yo Y tengo que grabar vídeos Pero No ha sido el momento Además Hay un eco muy grande Tanto donde vivía antes Como donde vivo ahora Retumba La señora De la tómbola Que está ahí A todos Es con el aire Según donde venga el aire Porque muchas veces No sé No corto No corto Es como estoy Pierdiendo en mi amiga Muchas veces Incluso He escuchado Las ferias De las lagunas Que eso es Mija Que eso es Buf Lejísimo Y si viene el aire Para acá Se escucha El ruido este De las tómbolas Y de todo esto Viene Viene Una vez Escuché Ah eso estaba yo En la cama Y escuché un concierto Perfecto De danza invisible Y estaban tocando Allí os digo En mi hija No en la parte del pueblo Pero en las lagunas Dijéramos Ya está Ahora sí que sí Venga que lo dejo Que soy más pesada Que nos vemos mañana En un vídeo En un vlog Es lo que toqué Chao chao Gracias Por estar ahí A todos vosotros Y a mis niños Sobre todo a mi Gina Que sé que me ve Gracias Y a mis amigos Y a todos Bueno eso ya lo saben ellos Chao chao Y Corta Yo Gracias por ver el video.